¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy es cumpleaños de mi hermana y vamos a hacer unos tragos con su bebida favorita que es la cerveza. Vamos a hacer unas Miche Bombs. Estoy súper emocionada por esto porque he visto muchas que la verdad según mi humilde opinión no son Miche Bombs porque la michelada lleva como limón, sal, no sé cómo le llamen ustedes, pero la cubana lleva salsas y está la de clamato preparada, ¿no? Entonces yo lo que he visto es que solo hacen unas bolas de chamoy y chile y para mí eso no es una michelada. Entonces, después de mucho pensar y probar y así, les logré hacer la michelada perfecta. Y entonces, después de mucho pensar y experimentar, logré hacer lo que para mí es la Miche Bombs perfecta. ¡Tun, tun, tun! Pero antes, un anuncio de Moni Sobria. El uso en el consumo de este producto es no sirvo para la salud. Si toma no maneje, todo con medida. Vamos a necesitar un molde de silicón para hielo en forma de esfera, un molde de silicón para hielo en forma de cubitos, cerveza obviamente, a mí me gusta clara cuando hago preparaciones, limón, nuestro chilito estrella que les dejo al final el video para que vean cómo prepararlo, sal, a mí me gusta esta que es como sal con pimienta, chile en polvo, salsas, ahora sí ya compré tabasco para que no me estén diciendo, no tenía, no tenía, tabasco y clamato. Yo lo puse en este recipiente porque va a ser más fácil vaciarlo. Primero vamos a hacer los hielitos que van a ir dentro de la esfera. Lo mejor de esta parte es que pueden hacerlo como quieren, si quieren con clamato, con puras salsas o puro limón. Entonces yo voy a hacer mitad y mitad, mitad puro clamato, mitad salsas con limón. No les recomiendo que hagan hielitos con puras salsas porque no congelan bien y a la hora de sacarlos se desmoronan, entonces no lo hagan, ya lo hice, no lo hagan. Lo que vamos a hacer es ponerle limón y ya le ponemos como unas gotitas de salsa. Si se pasan no se preocupen, después nada más le hacemos así para que se rellenen. Por eso tengo el mantelito, para que no tirar en la mesa de trabajo. Listo, después vamos a hacer los de limón. Agregamos las salsas. Lo que voy a hacer es ponerle una gota a cada uno. Un poco tedioso, pero así ya saben de exagerada. Y por último agregamos sal. Vamos a refrigerar. Una vez congelados los vamos a poner en nuestro molde de esfera. Yo lo que hice fue ponerlo en un recipiente con agua y lo metí al congelador para que no cambien tanto su temperatura y no se deshagan. Porque lo que me pasó varias veces es que hacía la esfera súper bonita, pero los hielos ya habían muerto, entonces no se veía padre. Y vamos a usar agua fría. Los vamos a vaciar. Primero los de limón. Y después los de clamato. No es necesario utilizar los dos, si quieren puro limón, como les mencioné antes. Y les va a quedar algo así. Después llenamos solo la media esfera de agua. Y la metemos al congelador. Para la parte de arriba tengo dos opciones. Le pueden poner solo agua o le pueden poner un poco de chilito. Con la ayuda de una espátula vamos a agarrar chilito. Y lo vamos a embarrar en nuestra bella esfera. Yo dejé un poco líquido el chilito para poderlo esparcir muy bien. Después vamos a colocar más de nuestros hielitos. Y de clamato. Use pinzas. Y listo. Eso no se los enseño porque muere. Vamos a colocar la parte de arriba que tiene uno y uno. Y vamos a rellenar con agua fría. Vamos a meter en el congelador. Y listo. Así quedan estas preciosuras. Así me lavé las manos, ¿eh? Esta es la normal. Divino. Y esta es la de chamoy mitad y mitad. Le pueden poner también un poquito de tajín. Si gustan, yo así prefiero. Ahora vamos a escarchar nuestros tarros congelados deliciosos. En otro video me preguntaron cómo abro las cervezas con estas uñotas. Así es que les voy a enseñar. Normalmente las abrirías así, ¿no? Y yo lo que hago es voltearla. Levanto un poco. Y... Si no lo notaron, lo vuelvo a hacer. Volteo. O sea, la abres así. Volteo. Levanto un poco. Y ahora colocamos nuestras Michi Bums. Esto debe de llevar música de suspenso. Y servimos la cerveza. Obviamente va a hacer espuma porque es hielo y aparte está fría y etc. Pero estoy procurando no hacer tanta espuma. No me regañen, por favor. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Tal vez no se note. Todavía tengo, ¿eh? Pero que se baje un poco la espumita. Con este va a estar peor porque es chamoy. Pero bueno. Sorprendentemente no hizo tanta espuma. Y listo. Terminamos nuestras Michi Bums. La verdad es que a mi hermana le gusta más la cerveza sola o una michelada recién hecha. Así es que voy a hacer algo que vi en TikTok, que es abrir estas cervecitas. Se supone que lo agarras así, pones una encima de la otra y le pegas. Espero que funcione, que no me mate, que no mate nada en mi casa. ¿Vieron mi miedo? Ok, ok, ok. Intentemos. Ah, pero tal vez sea al revés. A ver, mejor esto. Voy a abrir esta. Sí, voy a abrir la que yo quiera, ¿no? Ay, me lastimé. Ok, siguiente intento. Y así Moni murió. No es tan fácil, amigos. Ok, intentemos abrir la otra. No hagan caso a TikTok. Ok, sí, funciona. Si les gustó mi video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Voy a estar leyendo todos sus comentarios acerca de las Michi Bums, qué les pareció y si lograron abrir sus cervezas o no. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero en el próximo video con más recetas. Guachiquetere. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.